Lo que tú quieres es quedarte con mi amor, pero también al mismo tiempo quieres todo lo mejor. Ya te entendí, quieres completa toda la felicidad, eso está bien, pero yo solo puedo darte la mitad. Te doy mi amor, aunque quisiera yo no puedo darte más, fortuna no, porque eso no, no te puedo dar. ¿Cuánto vales para hacer un plan y asaltar un banco para no empeñar o pedir prestado y pagarte lo enabonoso al contado? ¿Cuánto vales? Ponte una tarifa, anda ponte el precio, ya con la cifra a ver si me decido a darte mi amor o tu desprecio. Ya te entendí, quieres completa toda la felicidad, eso está bien, pero yo solo puedo darte la mitad. Te doy mi amor, aunque quisiera yo no puedo darte más, fortuna no, porque eso no, no te puedo dar. ¿Cuánto vales para hacer un plan y asaltar un banco para no empeñar o pedir prestado y pagártelo en abonoso al contado? ¿Cuánto vales? Ponte una tarifa, anda ponte el precio, ya con la cifra a ver si me decido a darte mi amor o mi desprecio.